Hola, muy buenos días a todos. Gracias por el tiempo que han separado para este seminario. Antes de iniciar, les solicito el favor de que me confirmen de que me pueden escuchar correctamente. La confirmación me la pueden enviar por la casilla de preguntas que se encuentra en la plataforma del GoToWebinar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Me confirman de que me pueden escuchar bien, así que ya son las 10 en punto. Estamos todos listos para comenzar. Así que bueno, hola a todos. Les doy la bienvenida a este seminario de capacitación gratuita en el cual vamos a compartir con ustedes mucha información sobre la nueva generación de productos y soluciones VPN con Microtech. Para el día de hoy revisaremos muchos temas de interés para las empresas o independientes, como las nuevas referencias, nota de interés, configuración de VPNs, que cada día se hacen más populares para soluciones de home office, teletrabajo y otro tipo de usos a nivel corporativo. Para comenzar, primero me gustaría presentarme y para que conozcas un poco de mi trayectoria, cómo esta podría nutrirte y acompañarte en este seminario. Y también para los siguientes. Y también para los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Microtech. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos Microtech con Microtech SaaS. También soy trainer oficial de Microtech para Latinoamérica. Llevo trabajando ocho años desarrollando proyectos asesorando ISPs de nivel carrier, nivel 1, nivel 3, como también redes corporativas, redes Wi-Fi en proyecto público de ámbito nacional, conectividad en sector minero, transporte y hotelero. Para compartir un poco más de mis experiencias, he elaborado como director de proyectos en seguridad electrónica, coordinador de instalación, configuración de redes corporativas. Y también he desarrollado acompañamientos con nuestros clientes para ejecución de proyectos en redes VPNs para soluciones de ISPs a nivel carrier. Dentro de esos ocho años, cinco de los años que he elaborado, ha sido como trainer oficial. Es una de las cosas que más me apasiona, es capacitar por medio de este tipo de actividades, también actividades presenciales. He participado en eventos y ferias tecnológicas a nivel nacional e internacional, instruyendo sobre las novedades del mundo de las redes, también como entrenador oficial de las marcas. Y también aplicando sobre las nuevas tendencias en tecnología. De pronto, para los que no conocen, tenemos un canal de YouTube que es MacroTicSAS. Este canal, ustedes se pueden suscribir. Todos los seminarios que estamos realizando van a quedar guardados, así que si ustedes tienen alguna duda, que les quede en el seminario y quieren ver la repetición, allí van a poder encontrarlo en nuestro canal. Y también es importante de que se suscriban a nuestro canal, ya que eso es, digamos, lo que nos permite seguir continuando con este tipo de actividades y trabajo. Entonces, como ventajas, si ustedes se suscriben y le dan clic en la campanita, en caso de que no estén por enterados de una actividad de seminario como esta que estemos realizando, la aplicación o la página les va a notificar que hemos lanzado un nuevo contenido y así lo van a poder ver en la comodidad de su dispositivo a la hora que les sea más conveniente. Entonces, allí les dejo ese dato, ya que una de las preguntas más frecuentes en nuestros seminarios es si pueden ver la grabación. Y como plus, nosotros en el caso de los seminarios de MacroTic, los scripts de configuración los vamos a dejar también en la descripción del video. Entonces, una vez que el seminario finalice y quede cargado en esta plataforma, si ustedes desean hacer la configuración de manera más sencilla, van a poder encontrar allí el script de configuración para que puedan aplicarlo a sus dispositivos de una manera más fácil y rápida. También voy a presentar mi empresa, MacroTic SaaS. Contamos con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. También estaremos abriendo un nuevo punto en la ciudad de Barranquilla. Somos distribuidores oficiales de MacroTic, somos los máster. Y contamos con asesoría, soporte por personal certificado. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones, configuraciones. Nuestra distribución es a nivel nacional. Contamos con alta disponibilidad de stock, un portal de clientes. Y realizamos continuamente ofertas y promociones. Así que para los que de pronto no están enterados, pueden ingresar a nuestra página www.macrotics.com. Allí van a poder encontrar ese tipo de información. Y eso entonces, ya presentamos nuestra empresa. Estaremos viendo algunas novedades de manera rápida. Explicaremos qué es una VPN de una manera muy sencilla. Veremos qué escenarios son los más útiles para las VPNs. Estaremos viendo algunas topologías. Realizaremos configuración en L2TP IPsec. También una IPsec, sitio a sitio nativo. Y explicaremos algunos conceptos de ruteo básico que, digamos, que es la falencia que más se suele presentar al momento que realizan las VPNs. Listo, entonces ya estamos listos para comenzar. Así que, bueno, por aquí hay una pregunta. Que si la charla no se envía el correo. Por correo no la enviamos, pero la idea es que la vean en esta plataforma. Tengo entendido que al mismo tiempo se está transmitiendo en Facebook Live y también en YouTube, en alguna de estas dos plataformas o las dos al tiempo. Así que, si ustedes desean compartir el seminario, lo pueden hacer a través del link de inscripción que utilizaron para inscribirse a este curso. O pueden compartir en nuestro canal de YouTube. Se debe estar transmitiendo en vivo. Pueden compartir ese enlace si lo desean compartir con algún amigo o conocido. Listo. Así que, bueno, estaremos viendo algunas novedades de introducción. Y tenemos la RBLHG LTE 6 Kit. Este es un modelo con el cual ya vamos a poder aprovechar características en donde tendremos compatibilidad para todos los operadores a nivel de Colombia. Este equipo ya ha sido homologado ante la CRC por parte de MacroTix. Se realizó el trabajo de homologación para que no tengan ningún problema al operar este dispositivo a nivel de Colombia. Así que van a poder hacer el registro de email. No van a tener problemas de bloqueo. Así que es un modelo con el cual ya tenemos disponibilidad en nuestro inventario y con el cual van a poder acceder. Es un excelente producto para los que se encuentran en fincas o sitios muy retirados de las zonas urbanas donde la conectividad de datos llega de manera muy deficiente. Entonces, esta antena, ustedes le van a poder introducir la SIM card. Se van a poder conectar a un nodo que se encuentre muy distante. Hemos tenido experiencias de clientes que han podido conectarse a nodos que se encuentran a 20 kilómetros. Entonces, le proporcionan una buena altura. Alinean hacia el nodo. Él tiene su herramienta de nivel de señal para localizar el nodo más cercano. Los conectamos a ese nodo y vamos a poder recibir una alta velocidad de datos. Este modelo viene con puerto 10-100. Así que vamos, dependiendo de la velocidad que nos entregue el operador, vamos a poder obtener a través de Ethernet hasta 100 megabits por segundo para que lo conectemos después a un router y podamos tener una cobertura Wi-Fi o una conectividad cableada con un dispositivo. Entonces, es un excelente modelo a un precio también muy favorable frente a otras soluciones que he visto similares en el mercado. Y lo mejor de todo, que tiene el sistema operativo routers para que podamos hacer aplicaciones de VPNs como las que hemos visto aquí, administrar el ancho de banda o cualquier otra función que estamos acostumbrados a realizar a través de este sistema operativo. Para los que deseaban routers, perdón, switches con 48 puertos, ya contamos con dos nuevos modelos, modelos en versión POE y modelos en versión sin POE. Y con puertos de SFP que soportan hasta los 40 gigas. Entonces, son las versiones CRS354 en estas dos versiones. Así que ya este modelo también lo van a poder adquirir y los que necesitaban 48 puertos, pues ya tenemos la solución a través de Microtech. Para los que trabajan redes Wi-Fi, entonces tenemos esta solución ya incorporando lo que es doble banda. Entonces, si deseamos tener un punto de acceso en doble banda o realizar un enlace inalámbrico con cualquiera de las dos bandas, vamos a poder realizarlo con este dispositivo. Idealmente, su función es para Wi-Fi, ya que en radioenlace es un poco difícil encontrar antenas que manejen de manera eficiente las dos bandas. Así que, digamos que su mejor uso son redes Wi-Fi. Tiene carcasa metálica, lo cual nos va a ayudar un poco frente a temas de ruido. Y si le aplicamos antenas, antenas son direccionales, entonces nos puede servir como un buen punto de acceso Wi-Fi para los que venden vouchers o trabajan con este tipo de despliegues. Hay que tener en cuenta que a comparación de otros modelos, el precio sí se va a elevar un poco debido a las características que tiene este modelo, como ranura SFP para conexión de fibra, también la carcasa metálica para protección contra el ruido. Para los que trabajan redes corporativas y desean realizar una red mesh con Microtech, está el modelo Audience, con el cual vamos a poder tener un punto de acceso bastante atractivo que se pueda acomodar cómodamente a las oficinas o a sector corporativo. Y vamos a poder realizar una red mesh entre cada uno de ellos. Entonces, es una excelente alternativa para los que trabajan redes mesh en las empresas. Y también tenemos el modelo Chatiu LTE-12, con el cual vamos a tener un modem de alta velocidad con cinco puertos Ethernet y con opción de aplicar conectividad a través de antenas externas. Entonces, este es un modelo que les puede servir para aplicar a este tipo de soluciones. Listo. Entonces, ya hemos terminado toda la introducción. Antes de iniciar, vamos a revisar unas preguntas y hay una de Sergio Ramírez y nos dice ¿Cuál es el SIM card de operadores colombianos es compatible? Este modelo ya está homologado ante la CRC. Ya sé, un breve paréntesis para que ustedes puedan ver. Y es allí en la página de la CRC. Nos aparecen los diferentes operadores con los que vamos a poder conectarnos. Entonces, aquí ingresamos. Está la página de los modelos homologados ante la CRC. Aquí encontramos a MicroTik. Allí tenemos el chip de la tarjeta LTE. Y entonces, aquí nos aparece, por ejemplo, Avantel, Claro, Movistar, Virgin, Avantel, LTE, Movistar, Tigo. Entonces, con cada una de las bandas con cuál operador se va a conectar. ¿Listo? Entonces, allí vamos a poder conocer con cuál operador nos vamos a conectar y frente a qué banda se va a conectar. ¿Listo? Eso, pues, en cuanto a esa pregunta. Bueno, entonces, ya vamos a comenzar con el seminario. Allí me disculpan un momento si me hacen preguntas. Va a llegar un espacio en donde las estaré revisando, pues, para darle continuidad a este seminario. Entonces, vamos a comenzar con VPN. VPN significa Virtual Private Network. Es una red privada virtual. Y dentro de ella, digamos que vamos a encontrar diversas aplicaciones. Muchos piensan que las VPN son únicamente una utilidad para incrementar la seguridad. Otros la utilizan para ver contenidos de otros países. En la mayoría de los casos, cuando se encuentra información de VPN en Internet, simplemente nos dicen que si deseamos ver contenidos que normalmente no nos aparecen en Colombia, en Netflix o en otras aplicaciones, entonces debemos de hacer uso de una VPN para conectarnos en otro país y visualizar este tipo de contenidos. Entonces, a pesar de que esta información es correcta, pues, nos aleja mucho de, digamos, el verdadero propósito o una utilidad más provechosa para este tipo de aplicaciones. Entonces, las VPN tienen aplicaciones más deseables y útiles del día a día. Dentro de ellas, su mejor aplicación es poder acceder remotamente a lo que son algunas redes locales. En la mayoría de los casos, cuando necesitamos acceder a un servicio que se encuentre en nuestro hogar o empresa, la forma de acceder a estos servicios de manera tradicional era mediante publicación de puertos o de servicios. Pero esta configuración es muy riesgosa, ya que con los niveles de ataques que encontramos en la actualidad, pues, vamos a encontrar de que nuestros servicios van a estar en constante ataque, van a poder tratar de acceder a estos servicios, le van a realizar ataques de fuerza bruta mediante diccionarios. Entonces, este tipo de configuraciones en el día de hoy, pues, realmente no son muy eficientes. Las VPN nos permiten acceder a nuestra red de manera más segura, acceder a la red local, simulando de que nos encontramos en el mismo sitio. Así que, normalmente, digamos que a nivel de trabajo, tenemos muchos servicios a los que normalmente accedemos. y si estamos por fuera de nuestra empresa y necesitamos acceder a esos servicios desde la misma comodidad como si estuviéramos en el lugar, la aplicación más útil y versátil va a ser la VPN. Una vez que establecemos la conexión VPN, apuntamos a los diferentes servicios y se va a comportar de la misma manera como si estuviéramos dentro de la red. Apuntamos a las mismas direcciones, nos van a responder igual. Eso sí debemos de tener en cuenta y es que como nuestra conexión con el sitio va a ser por medio de la conexión de Internet, entonces, es necesario de que esa conexión de Internet tenga una velocidad, digamos, grande para que podamos tener el mismo desempeño que tenemos a través de una red local. Tenemos que tener en cuenta que si en nuestra red local o en la red corporativa tenemos una red gigabit, entonces, va a ser una red muy rápida, hacer los servicios va a ser de manera prácticamente instantánea, pero si utilizamos una conexión de Internet de una velocidad muy baja, entonces, a esa velocidad es que va a responder nuestra comunicación y pues eso puede entonces afectar un poco la manera en que se comporta el servicio. Entonces, es ideal de que tanto el dispositivo que hace como de servidor VPN, como los clientes que utilizan la VPN manejen anchos de banda altamente eficientes, tanto de descarga y de subida, tengan buena velocidad para que estos servicios puedan trabajar de manera apropiada. Entonces, estábamos hablando de que antes de usar las VPNs, pues utilizaba mucho lo que son enrutamientos de puertos. Los enrutamientos de puertos pues tienen un problema y es que prácticamente lo que hacemos es que a nivel de puertos publicamos algunos servicios. Vemos que cuando se apunta a esa IP pública con los diferentes servicios, pues prácticamente ese servicio está visible a nivel de Internet y pues va a ser visible no solamente para el usuario que va a tratar de acceder, sino que podría ser visible para cualquier parte del mundo. Dentro de ellos, pues los diferentes atacantes, dispositivos que se encuentran 24 horas al día buscando direcciones IP y servicios a los que puedan realizar ataques. Entonces, esto es lo que normalmente nos vamos a enfrentar cuando hacemos enrutamiento de puertos. A pesar de que es una configuración bastante simple, digamos que también nos da mucha comodidad porque no tenemos que hacer configuración de VPNs ni nada por el estilo, simplemente apuntamos a la pública y ya podemos acceder a ese servicio. Así como nosotros podemos acceder fácilmente, pues también va a ser muy fácil para que un atacante pueda ver el servicio y pueda tratar de acceder o realizar algo con ello. También están las VPNs PPTP. Es una aplicación también que se usa muy frecuentemente porque es una de las VPNs más sencillas de configurar y con esto no quiere decir de que las VPNs que vamos a ver en el día de hoy sean difíciles. Vamos a ver de que es realmente muy fácil o lo he diseñado para que sea extremadamente fácil y ustedes lo puedan aplicar. Pero en la mayoría de los casos cuando se busca en internet VPN, la mayor información está en PPTP o lo muestran de manera más sencilla. Entonces, es una de las VPNs que más utilizan pero tiene problemas a nivel de seguridad. Entonces, es una VPN que no recomiendo utilizar. Y, bueno, aparte de enrutamiento de puertos y VPNs de baja seguridad, pues también hay otro tipo de conexiones remotas sin encriptar. Entonces, no voy a enfocarme mucho en ellas pero si ustedes utilizan algún otro tipo de conexión P2P a través de aplicaciones o dispositivos, es muy importante que verifiquen el nivel de seguridad que proporcionan porque de lo contrario podría ser un tipo de aplicación. Fácil de infringir en cuanto a seguridad. Puede que nuestros datos estén siendo visibles a nivel de internet. Puede que terminen secuestrando nuestros dispositivos y pues nos puede afectar en nuestro trabajo. Así que, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas conexiones no están cifradas, pues digamos que un atacante puede ubicarse en el medio y puede ver toda la información que llega de un lado hacia otro. La importancia de que esté cifrado es que cuando la información no está cifrada, pues todo lo que pase entre esas dos conexiones, por ejemplo, una conversación, el atacante va a poder ver toda la información que se está enviando de por medio. Va a poder ver, por ejemplo, si estamos enviando información de una contraseña para acceder a un servicio, él la va a ver exactamente en texto plano. El usuario es X y la contraseña es Y, por ejemplo. Si estamos enviando la información de una tarjeta de crédito o si estamos realizando un pago en una plataforma y no debería en la actualidad, pero digamos que es una página que su conexión no es HTTPS, sino HTTP, lo que va a suceder es que ese atacante va a poder ver la información que se introdujo en la tarjeta. Entonces va a poder utilizar esos datos de las tarjetas de crédito, credenciales. Bueno, digamos que ya en la actualidad muchas páginas de pagos ya manejan el HTTPS, pero digamos que si en una conversación a través de una aplicación que no maneja algún tipo de encriptación, enviamos este tipo de información, el atacante va a poder visualizar esta información. O también, en el peor de los casos, si él está en medio de la conexión, puede suplantar la página, nos podría poner una página exactamente con la misma estética en donde normalmente se realiza el pago, esa página no estaría cifrada para poder ver la información y va a poder capturar estos datos. Entonces, hacer esas conexiones remotas a través de internet sin una conexión cifrada, pues digamos que maneja un nivel de riesgo muy alto. También, pues una vez que ellos puedan ver credenciales de acceso para diferentes servicios, podría acceder a estos servicios, cambiar las credenciales, nos secuestran nuestros servicios y después ellos lo que hacen es enviar una información en donde se les debe realizar un pago para poder de que nos liberen el servicio y podamos hacer uso de él. Entonces, todo este tipo de cosas se presentan en la mayoría de los casos. Digamos que esta es una de las maneras de ataques más habituales y es una conexión de hombre en el medio en donde va a poder ver la información que hay de lado a lado y esto pues lo pueden hacer fácilmente cuando nuestra información no está correctamente encriptada. Cuando realizamos una VPN de alta seguridad, entonces vamos a complicarle bastante las cosas, ya que una vez que la información pasa de lado a lado, en caso de que él trate de capturar esta información, pues no va a ver la información en texto plano, sino que va a haber una cadena de caracteres bastante larga y pues que a mayor nivel de seguridad tenga, pues va a ser más complicado que pueda descifrar qué tipo de información es la que tiene. Entonces, esta digamos que es el propósito de las, digamos, no tanto el propósito sino el nivel de seguridad que nos pueden otorgar las VPN y que nos permite manejar un nivel más de confianza, un nivel mayor de seguridad al momento de conectarnos a través de redes remotas o enviar información a través de conexiones remotas. Entonces, va a ser muy complejo y o, perdón, en muchos escenarios si ellos tratan de hacer un, por decirlo así, de cifrar la clave a través de una biblioteca, entre mayor nivel de cifrado tenga, pues más tiempo le va a tomar y en el momento en que pueda ver esta información pues prácticamente ya no va a ser útil porque a mayor nivel de encriptación pues el tiempo que le podría tomar poder ver esa información pues le va a tomar bastantes años. Entonces, en el momento en que ya vea la información pues prácticamente ya no es de utilidad. Entonces, ese es el nivel de complejidad que dan las VPN para los atacantes. Entonces, si las VPN nos ofrecen tantas ventajas entonces, ¿por qué muchos no las utilizan aún en la actualidad? Entonces, bueno, lo que sucede es que en algunas soluciones tiene costos de licenciamiento granular. ¿Esto qué significa? De que para poder hacer uso de las VPN tienen que pagar licenciamiento. Esto en Microtech pues prácticamente sí y no se aplica. ¿Por qué sí y no se aplica? Porque Microtech maneja un licenciamiento pero cuando ustedes compran un router pues ya tiene digamos un nivel de licencia en donde ya podemos soportar un nivel extremadamente alto de VPN así que no va a ser necesario pagar licencias adicionales por poder conectar dispositivos. En otras marcas el hardware es costoso. Si van a trabajar un hardware que soporte VPN entonces les van a decir bueno, ustedes necesitan conectar X cantidad de dispositivos necesitan un hardware muy robusto y entonces pues estos equipos aparte de los licenciamientos pues tienen costos extremadamente elevados. Con Microtech no sucede eso. Con Microtech ustedes pueden hacer VPNs a partir del modelo que no supera los 100 mil pesos colombianos. Desde el modelo más pequeño van a poder realizar configuraciones de VPN sin ningún tipo de problema. Otra de las razones por las que algunos no usan las VPNs es que genera traumatismos de implementación. Como vamos a ver el día de hoy en la configuración se van a dar cuenta de que es extremadamente fácil y es fácil cuando nos explican claramente qué es lo que debemos de hacer. Cuando simplemente buscamos la información en internet y nos entregan un tutorial lleno de pasos y con muchas cosas pues digamos que se vuelve un poco confuso y realmente nos genera problemas poder implementarlo de manera adecuada. Entonces vamos a ver de que en Microtech es muy fácil configurar una VPN. Otro de los inconvenientes en algunas marcas es que son soluciones monomarcas. Dice, bueno, mira, este es el dispositivo de servidor VPN pero solamente va a funcionar con nuestros propios dispositivos. Ya o funciona únicamente con un sistema operativo. Entonces eso limita mucho el alcance que puede tener la VPN. Con Microtech no sucede esto. Soporta integración multimarca. Eso sí, dependemos de que la integración con la otra solución que usted vaya a utilizar pues también sea abierta. Hay VPNs actualmente que son muy estándar como las que estaremos viendo el día de hoy que son la IPsec o la L2TP IPsec. Entonces son VPNs muy estándares que digamos que en la mayoría de las marcas las soporta. Entonces, después de que lo vayamos a integrar con otro dispositivo que no sea cerrado, entonces vamos a poder conectarnos y si vamos a integrar con diferentes sistemas operativos, ya sea Android, ya sea Windows, sea Mac, sea Linux, vamos a poder tener integración con Microtech sin ningún tipo de problema. También, otro de los inconvenientes es que no cuentan con mecanismos de alta disponibilidad. Muchas veces cuando trabajamos con una VPN, pues digamos que si trabajamos con una sola IP pública o una sola conexión a Internet, pues estamos limitados a que dependemos de esa conexión a Internet para poder de que funcione. Microtech nos permite soportar diferentes tipos de conexiones, nos permite soportar varias conexiones WAM, así que vamos a poder integrar dos operadores, tres operadores, cuatro operadores y vamos a poder soportar diferentes tipos de conexión, ya sea conexión de fibra, ya sea conexión de Ethernet, ya sea conexión LTE. Entonces, Microtech nos permite tener estas diferentes integraciones para que le podamos proporcionar una alta disponibilidad a esta VPN. Listo, entonces, por el momento hay algunas preguntas y nos dicen, por ejemplo, los equipos Microtech ya tienen implementación para Wideward, la verdad, con ese sistema no lo he revisado, entonces, pues una vez que finalice voy a verificar esa integración. Hay otra pregunta de José Daniel, unos días, este video si lo vamos a subir a YouTube, recuerden que en nuestro canal todos los seminarios se van a cargar, así que la idea es que se suscriban y le den clic en la campanita para que cada vez que subamos contenido pues ustedes estén por enterados. Listo, entonces, aplicaciones de la VPN se utiliza para el uso de software contable, es uno de los usos digamos que más relevantes que ha tenido o digamos que cuando las empresas nos buscan para implementar este tipo de soluciones es precisamente para esto. Los software contables por tema de seguridad de toda esa información que se está manejando allí en ese tipo de aplicaciones requieren un nivel de seguridad alto, no van a querer exponer ese servicio a través de enrutamiento de puertos y por ejemplo en estos casos de lo que es el teletrabajo y el home office pues desean de que sus empleados desde la comodidad de su casa puedan hacer a los servicios y puedan seguir utilizando este tipo de software. Entonces, las VPNs aplican perfectamente para este tipo de escenarios. Plantas telefónicas, bueno, uno de los usos con las plantas telefónicas es que el usuario desde cualquier parte pueda conectarse a la planta y a través de una extensión pues pueda utilizar los servicios de telefonía. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos la apertura de los puertos de la planta telefónica entonces prácticamente esas llamadas pueden ser usadas muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque trabajan con un puerto típicamente trabajan en un puerto sin encriptación así que el audio pasa prácticamente a nivel de IP y si alguien captura los paquetes y los vuelve a organizar pues va a poder escuchar todo el audio. Entonces, para confidencialidad de estas llamadas y para mayor seguridad también para proteger las plantas telefónicas porque otro de los casos que hemos visto es que les hackean la planta telefónica y comienzan a realizar llamadas internacionales. Prácticamente se dan cuenta de que les hackearon la planta telefónica en el momento en que les llega la factura de la telefonía. Entonces, digamos que el uso de la planta telefónica idealmente no se debería de publicar a nivel de puertos y siempre se debería de manejar a nivel de VPN. También para algunas empresas los bancos proporcionan algunas conexiones con sus redes. Entonces, los bancos siempre les van a exigir de que se realice una conexión VPN para poder hacer esta integración. Así que hemos realizado este tipo de conexiones con Microtik perfectamente. Nos hemos podido integrar a las soluciones VPN que ellos tienen. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente hasta el momento con los clientes que hemos ayudado con esta integración con plataformas de bancos. Aplicaciones críticas. Bueno, cada empresa tiene sus propias aplicaciones críticas que por temas de seguridad no decían de que esta información se escape o terminen en manos equivocadas. Almacenamiento de información los que tienen su servidor NAS y necesitan estar enviando o sacando información ya sea videos, contenidos, documentos. Entonces, lo ideal no es que accedamos a través de apertura de puertos sino que a través de VPNs. Y también para los que trabajan monitoreo bueno, anteriormente las soluciones de DVRs no encriptaban la información pero en la actualidad muchas de ellas ya las encriptan pero pues muchas veces a nivel de configuración no activan esta encriptación del video. Entonces, digamos que hacer una conexión de VPN pues nos va a incrementar el nivel de seguridad porque en caso de que ese video no esté correctamente configurado para que esté cifrado entonces estamos añadiendo una capa de seguridad. Entonces, estos digamos que son los escenarios más relevantes si ustedes tienen otros bueno, aquí se me escapó uno pero ya estamos trabajando también aquí a nivel del valle nos han consultado para aplicaciones de telemetría en donde están digamos que activando máquinas o monitoreando máquinas para lo que viene siendo acueductos o a nivel energético hemos también estado trabajando algunas soluciones y se realizan con VPN porque estas aplicaciones en algunos de los casos suelen ser muy básicas así que si alguien captura esos datos a nivel de IP pues podría empezar a controlar hacer estragos o les ocasionaría la pérdida de control de estas máquinas que pues digamos que tienen aplicaciones muy críticas a nivel de comunidad entonces también en aplicaciones de telemetría se está manejando el uso de VPN y por medio de los modelos LTE que vimos al inicio de la presentación bueno a nivel de VPN es Microtech RouterOS que nos da como adicional es que con Microtech vamos a poder realizar configuraciones de firewall calidad de servicio calidad de experiencia vamos a poder controlar ancho de banda vamos a poder realizar VPN vamos a poder realizar hotspot vamos a poder configurar VLANs vamos a poder realizar aplicaciones de ruteo dinámico entonces opciones de VPN en el mercado van a encontrar muchas pero en Microtech vamos a encontrar que sin pagar costos de licenciamiento adicional cuando ustedes compran el hardware la licencia prácticamente ya viene incluida cuando ustedes compran el equipo ya prácticamente están pagando la licencia que viene en el dispositivo así que no tienen que hacer ningún tipo de pago adicional tiene licenciamiento indefinido yo tengo modelos muy viejos como por ejemplo una RB450 que es un modelo que tiene más de 7 años y todavía puedo aprovechar las actualizaciones salen actualizaciones nuevas y las puedo actualizar en el dispositivo así que sigo incorporando todos los parches a nivel de seguridad y todas las actualizaciones de las nuevas funciones que me proporciona el sistema operativo entonces esa es una de las ventajas de Microtech y que por medio de este tipo de hardware voy a poder utilizar con el sistema operativo este tipo de aplicaciones y muchas muchas más porque aquí solamente estamos viendo las más relevantes entonces es un sistema operativo que nos permite tener un alcance bastante amplio bueno entonces vamos a hablar sobre las VPNs IPsec entonces el IPsec es un protocolo de seguridad a nivel de internet trabaja en capa 3 soporta los protocolos HSP el IKE soportando algoritmos SHA1 DS AES no voy a enfocarme mucho en esto para que no les digamos no les quede como complicado realmente para que nos funcione no necesitamos entender a profundidad prácticamente es el tipo de cifrado lo que sí vamos a hablar un poco es qué configuración debemos de aplicar según el modelo hay una tabla que está en la wiki de Microtech entonces para que la VPN nos funcione de manera rápida si debemos de saber digamos en nuestro modelo cuál soporta aceleración por hardware revisamos la tabla y ya sabemos entonces cuál es la que vamos a configurar para que nuestra VPN trabaje de manera muy rápida se integra con túneles de capa 2 es multiplataforma y soporta el modelo sitio a sitio y cliente sitio dentro de las diferentes VPNs entonces en Microtech podemos trabajar por ejemplo estas son cuatro de ellas porque realmente Microtech soporta más y está la OpenVPN bueno estas que muestro aquí más que todo son las que soportan multiplataforma porque hay otras VPNs que soportan Microtech incluso tiene su propia VPN propietaria que nos permite hacer una una VPN en capa 2 vamos a poder ver en capa 2 lo que hay de un extremo a otro lo cual es bastante interesante pero debido a los tipos de usos que se trabajan a nivel corporativo vamos a revisar un poco de estas que son las multiplataforma entonces la OpenVPN bueno es una de mis favoritas da un nivel de cifrado bastante alto es rápido es estable soporta multiplataforma y bueno trabaja con el puerto en TCP en Microtech bueno el OpenVPN como tal soporta tanto UDP como TCP pero en Microtech únicamente se trabaja en TCP hasta el momento entonces ese es el puerto del 1194 el PPTP maneja un nivel de seguridad muy débil es rápido debido al bajo cifrado no lo recomiendo mucho es estable soporta multiplataforma también es uno de los nativos en Windows pero la seguridad es muy baja así que es una de las que yo menos recomiendo la L2TP IPsec entonces nos ofrece una seguridad alta la velocidad es un poco media debido a la doble encapsulación esto es por temas de seguridad es estable soporte para múltiples dispositivos y plataformas versátil seguro y es otra alternativa al OpenVPN y la conexión es en UDP en 1701 LSTP es una VPN también de cifrado alto muy estable plataforma Windows y en algunas otras plataformas por ejemplo Windows ya están dando soporte para este tipo de conexión es otra alternativa al PPTP y L2TP y trabaja con el puerto 443 digamos que muchos también utilizan este tipo de VPN porque algunas veces la pueden utilizar sin necesidad de hacer uso de apertura de puertos entonces por esas razones digamos que una de las opciones que muchos usan cuando no cuentan con direccionamiento público como limitantes para el SSTP digamos que yo he encontrado que a nivel de smartphone pues no es una aplicación nativa para VPN así que muchas veces se requiere hacer uso de software de terceros ya y pues cuando las aplicaciones de terceros no son oficiales pues yo no las recomiendo mucho porque no sabemos que podrían manejar a través de allí listo entonces por aquí tenemos algunas preguntas bueno aquí me dicen que algo que hay un ejemplo que pasó con las gasolineras en USA bueno puede ser cuando está hablando con temas de seguridad que tomaron control a la verdad no estoy enterado del caso pero me imagino a eso es lo que nos comenta el señor Giovanni hay otra pregunta ¿es posible tener VPN con dispositivos Android? sí más que todo la L2TP IPsec normalmente los dispositivos Android soportan entre PPTP y la L2TP IPsec entonces cuando realicemos el ejemplo de la L2TP IPsec ahí van a poder hacer uso de ella en los manuales se especifica hasta cuántas VPN puedo tener sí ahora vamos a ver rápidamente esa parte de las licencias que vienen en los equipos cuántas VPN vamos a poder utilizar aquí me dice Miguel la presentación está cortada a la izquierda bueno aquí pues yo lo veo bien ya sería de que me confirmen si hay alguna información de pronto que no le sale para ver si aquí en medio podría tratar de organizar algo bueno por aquí me dicen otras personas que se ve bien entonces ya sería verificar su ventana o su pantalla recomiendo EOIP EOIP es el la VPN propietaria de Microtech así que yo la recomiendo siempre y cuando sea entre dispositivos Microtech ya que pues digamos que esa es la limitante es un protocolo propietario y entre Microtech sí va a funcionar pero si usted lo intenta integrar con otras marcas o con dispositivos móviles portátiles directamente pues no se va a poder lograr esa conexión bueno entonces vamos a pasar a las topologías entonces tenemos las topologías sitio a sitio esta topología sitio a sitio entonces nos permite que entre dos máquinas que soporten la VPN se van a poder conectar entre sí hacen la conexión a nivel de internet y los dispositivos que se encuentran en sus redes locales van a poder acceder de un lado a otro entonces la conexión va a ser cifrada a partir de la conexión de salida que quiere decir de que esa protección de datos empieza a correr es en la conexión de internet a nivel de conexión LAN entonces ya debemos de tener en cuenta nuestras configuraciones de seguridad a nivel de red local ya que el cifrado ocurre prácticamente a nivel de la salida de la conexión hacia el otro dispositivo entonces este tipo de conexiones no nos digamos que nos cierra a que los dispositivos soporten directamente la VPN o ese tipo de conexión porque ellos lo único que hacen es conectarse a la red local de los equipos que conforman la VPN y ya ellos se encargan de que las dos redes se vean entre sí entonces de esta manera fácilmente podemos acceder a los diferentes servicios este tipo de topología se usa típicamente en empresas en donde tienen diferentes sucursales y necesitan de que todas las redes se hablen entre sí entonces conforman sus conexiones sitio a sitio y de esta forma para los empleados es transparente la conexión con los diferentes dispositivos de la compañía porque vamos a poder ver vamos a poder ver como si todo fuera una red local cada uno de ellos también está la topología cliente sitio en donde el dispositivo que hace de servidor VPN permite acceder diferentes dispositivos independientes de su plataforma para eso es ideal de que utilicemos una VPN que soporte multiplataforma como por ejemplo la L2TP IPsec es una de las más frecuentemente usadas para este tipo de conexión ya que la mayoría de sistemas operativos tienen su cliente VPN nativo entonces vamos a poder integrarnos sin ningún tipo de problema entonces directamente desde las máquinas nuestra conexión va a ser cifrada va a ser encriptada al momento en que sale la conexión hacia el proveedor ya está encriptada la conexión y vamos a llegar de un lado a otro también tenemos la topología cliente sitio en donde el cliente VPN va a ser el router así que esto pues tiene algunas ventajas más que todo cuando creamos por decirlo así pequeñas sucursales o pequeñas oficinas que deben de acceder a nuestra red entonces no creamos una VPN para cada dispositivo sino que más bien conectamos un router el router hace la VPN cliente sitio con el servidor y todos los dispositivos que se conectan a él pues van a poder acceder a los diferentes servicios por medio de esa VPN entonces esta también se utiliza mucho cuando digamos utilizamos por ejemplo VPNs propietarias en donde nos integran con las plataformas entonces el router es el que se encarga de hacer esa conexión en este caso todas son MicroTik hacemos la conexión entre los dispositivos routers y los equipos que se conectan a su red local pues van a poder acceder a los diferentes servicios sin importar qué tipo de plataforma use para ellos es transparente simplemente ven una red local y cuando traten de acceder al direccionamiento de esos dispositivos pues van a poder acceder sin problema siempre y cuando la VPN esté establecida y como también podría ser simplemente servidor VPN y que los diferentes dispositivos utilicen su cliente VPN nativo para poder conectarse al servidor entonces para esto debemos de utilizar una VPN multiplataforma dentro de mis favoritas OpenVPN que su aplicación para diferentes plataformas es gratuita y se pueden conseguir en internet o la L2TP IPsec que viene nativa en la mayoría de los sistemas operativos entonces con esta simplemente apuntamos a la dirección del servidor configuramos nuestras cuentas y ya vamos a poder acceder a los diferentes servicios locales bueno entonces hay unos combos que normalmente pues yo armo para que les sea más fácil hacer una implementación digamos que si usted va a utilizar el modelo de router a router para que los por ejemplo los empleados o los usuarios no necesiten hacer una configuración en su máquina para poder hacer a la VPN entonces está la router board RB760 IGS con los clientes RB941 entonces es un combo por decirlo así económico en donde si tenemos unos pequeños negocios sucursales que no necesitan pues un uso de datos extremadamente alto a nivel de tráfico entonces esta es una solución bastante económica al presupuesto de cualquier empresa con el cual van a poder hacer ese tipo de conexiones VPN entonces este es uno de los combos más económicos en caso de que las conexiones sean de muchos usuarios y necesiten digamos un procesamiento más elevado podemos saltar a equipo como router el RB4011 es un equipo que también tiene un precio bastante asequible licencia level 5 ya estaremos viendo un poco la diferencia entre licencias opción de conectividad por fibra y que nos va a dar un excelente procesamiento de datos ya que es un modelo de cuatro núcleos los clientes vamos a poder seguir usando las RB941 en caso de que desemos elevar el procesamiento del lado del cliente entonces también tenemos un modelo que es doble banda por ejemplo los que utilizan videoconferencias o transmisión de streaming o ese tipo de cosas entonces ya sería de que el combo fuera por el lado del servidor una RB4011 y en el lado de los clientes el hub AC2 entonces vamos a tener aceleración IPsec por ambos lados como equipo de servidores de PN entonces los recomendados son la RB760 IGS la RB4011 IGS o la RB1100 AH son modelos que tienen aceleración IPsec nativo y también los modelos CCR que a pesar de que no aparecen en pantalla pues son modelos mucho más robustos para los que necesiten conexiones mucho más elevadas la diferencia entre la cantidad de VPN que puede soportar cada dispositivo entonces está en su licencia que ya viene incorporada y que al momento que ustedes compran el equipo pues prácticamente la licencia ya viene paga entonces con un equipo level 4 van a poder realizar hasta 200 VPN que es un número extremadamente alto para el costo que tiene el dispositivo level 5 que vamos a poder tener hasta 500 VPN y level 6 pues ya no nos hace un límite en cuanto a dispositivos VPN ya debemos de revisar a nivel de procesamiento pues cuántas VPN le debemos proporcionar porque una vez que digamos superemos el procesamiento del dispositivo pues ya no nos van a funcionar bien entonces aquí la única limitante en los equipos level 6 como la 1100 HX4 o los modelos CCR los Cloud Core Router ya pues lo tenemos que revisar es a nivel de procesamiento como clientes en caso de que deseemos utilizar un router entonces tenemos el Hub Lite que es la versión de las versiones más pequeñas entonces este viene level 4 viene con un wifi en 2.4 mismo 2.2 4 puertos Ethernet el Hub AC2 ya contamos con la aceleración IPsec licencia level 4 wifi versión 4 y versión 5 doble banda mismo 2.2 5 puertos Gigabit el WAP LTE para los que desean tener una conexión redundante a nivel de datos entonces le introducimos la SIM card vamos a tener opción de utilizar una SIM card la conexión con el proveedor cableado entonces tenemos dos tipos de conexión entonces este nos va a generar un wifi en banda 2.4 y un puerto Ethernet que sería la conexión WAM en caso de que deseemos utilizar redundancia y el modelo RBLHG LTE para los que están realizando teletrabajo home office o estudio virtual y se encuentran desde una finca retirada donde el proveedor LTE no llega adecuadamente entonces con este modelo vamos a poder conectarnos con ese proveedor a una larga distancia vemos que si a usted no le llegan los datos correctamente a su celular entonces con este modelo si le va posiblemente a llegar recibimos esa conexión la bajamos a un router generamos el wifi y allí vamos a poder realizar esta conexión entonces son modelos que recomendamos como clientes recuerden que MicroTip tiene un portafolio bastante amplio así que no va a ser pues el único los únicos modelos que van a poder utilizar estos son más que todos los que recomendamos porque son los que se usan frecuentemente para este tipo de soluciones bueno entonces vamos a empezar con las configuraciones ejemplo de una configuración IPsec aquí tengo el esquema de laboratorio que voy a armar como sería la conexión y se van a dar cuenta que es algo muy fácil antes de pasar a esa parte yo sí quisiera compartir con ustedes una información de qué tipo de configuraciones se deberían de realizar dependiendo de nuestro hardware para que la aceleración digamos para que nuestra VPN no nos genere una conexión lenta entonces aquí tenemos los tipos de encriptación MD5 SHA1 SHA256 y el 512 y acá aparecen cada uno de los modelos que hay en MicroTip entonces los que dicen no quiere decir que ese tipo de encriptación no tiene aceleración eso quiere decir que si la configuramos en ese modelo nos va a funcionar lento y los que dicen que sí si los configuramos en el modelo pues sí nos va a funcionar de manera muy rápida entonces yo les recomiendo antes de empezar con la configuración verifiquemos la velocidad entonces más que todo en la mayoría de modelos la SHA1 o la SHA256 prácticamente tiene aceleración en la mayoría de modelos así que tenemos el siguiente escenario dos routers estos son los direccionamientos que le he asignado entonces esta va a ser la conexión WAM entre ellos dos estas hagan de cuenta que son las direcciones IP públicas entre ambos sitios y el direccionamiento local entonces en el lado de oficina 1 va a ser la 192 168 10 y en la oficina 2 la 20 recuerden que estos direccionamientos son de ejemplo ustedes lo que tienen que hacer para su aplicación es adaptar la configuración a su escenario cuál es su dirección IP pública y cuál es su red local entonces a lo que yo voy a hacer lo único que tienen que hacer es ese cambio cuál es la pública que ustedes tienen esa es la que deben de apuntar y cuál es el direccionamiento local eso es lo que van a cambiar entonces vamos a darnos cuenta que una configuración VPN IPsec es extremadamente sencillo vamos a modificar los siguientes parámetros vamos a modificar únicamente el PIR vamos a configurar las identidades vamos a configurar las políticas y finalizamos con un NAT así que bueno yo tengo dos routers el de la oficina 1 va a ser la RB951 y el de la oficina 2 va a ser la RB931 un HUB Mini como podrán ver entonces si me voy a direccionamiento aquí están las direcciones y falta como dar esto las 30 y por este lado es las 30 listo entonces como pueden ver tengo el mismo escenario que aquí estábamos revisando entonces 10.0.01 es las 30 10.0.0.2 es las 30 la red local la 1.0 y la red local en el otro lado las 2.0 listo entonces vamos entonces a comenzar con las configuraciones entonces PIR entonces en el primer equipo oficina 1 entonces para que lo tengamos aquí claro me voy a colocarle aquí oficina 1 para que aquí nos aparezca y aquí oficinados eso para que aquí podemos identificar fácilmente qué qué dispositivo es el que estamos accediendo listo entonces vamos a empezar a configurar entonces oficina 1 vamos a configurar primero que todo el PIR entonces como es una VPN IPsec nos vamos a dirigir al menú IPsec y aquí encontramos el menú PIR entonces le damos en el más yo aquí como nombre del PIR voy a colocar por ejemplo MacroTix entonces el direccionamiento aquí en el address voy a configurar la IP pública del equipo que deseo alcanzar así que el equipo que deseo alcanzar va a ser como estoy en este lado el PIR va a ser la pública del lado remoto así que en este caso es la 10.0 punto cero punto dos el puerto para la IPsec es 500 y prácticamente aquí no debo hacer nada más así que en cuanto a PIR ya lo tengo listo entonces el siguiente paso la identidad sobre la identidad entonces me voy a esta pestaña le doy en el más y como ya tengo el PIR creado entonces ya me aparece para seleccionar y aquí entonces debo de configurar un secret voy a dejarlo en clave precompartida entonces voy a colocar un secret aquí voy a colocar este básico ya que es de ejemplo recuerden que cuando ustedes usen contraseñas deben de tener un nivel de seguridad extremadamente alto porque si colocan contraseñas muy simples pues fácilmente las van a adivinar y se les podrían se le podrían conectar a su red dispositivos que ustedes no han autorizado entonces esto es de ejemplo y aplico cambios aquí pues me hace la advertencia de que utilice una contraseña fuerte listo entonces el campo de identidad ya está creado paso 3 la política entonces creo la política me voy al a la pestaña policies y entonces aquí en general le voy a seleccionar el peer que es macro ticks le voy a decir de que va a ser un túnel y aquí en el source address y el destination address voy a colocar source address la dirección local que deseo compartir con el otro lado y en el destination address la red remota con la que me debo hablar entonces en el lado A aquí tenemos entonces que la red local es la 1.0 y el destination sería la 2.0 en las 24 en las 24 listo aquí tenemos otras pestañas esas configuraciones por defecto nos sirven aplicamos cambios y ahí ya tenemos listo aquí en estas políticas nos muestra el estado de la vpn pero como todavía como aún no hemos configurado el lado remoto dice que todavía no se ha logrado la fase 2 eso es completamente normal así que bueno paso 4 configurar un NAT ¿por qué configuramos un NAT? porque el enmascaramiento que normalmente tenemos que es para que nuestra red salga a internet pues va a impedir de que esos datos pasen por la vpn así que vamos a configurar un NAT en donde le decimos que a esas redes no van a pasar por ese NAT sino que simplemente se van a hablar la una con la otra entonces aquí en el source volvemos a colocar nuestra red local 1.0 es las 24 y el destination 192 168 2.0 que es la red remota en las 24 lo dejamos en aceptar y esta debe de estar por encima del enmascaramiento o inclusive por encima de otras reglas en caso de que las tengamos para que no nos vaya a generar conflicto con nuestra vpn entonces miren que es algo bastante simple simplemente le indico a dónde voy a apuntar cuál es la red local cuál es la red remota y eso es todo ya hice el lado A ahora simplemente me falta el lado B en donde la configuración simplemente va a ser la inversa entonces ya estoy en oficina 2 IP EPISEC entonces primero el PIR voy a colocarle igual ACROTIX recuerden que lo que es nombre ustedes lo configuran a su gusto y entonces aquí el PIR remoto pues va a ser el inverso o sea que es la punto 1 el puerto que va a ser el 500 y aplico cambios configuro la identidad ya está configurada la misma clave que puse en el otro lado aplico cambios me voy a políticas selecciono el PIR túnel aquí la red que voy a publicar va a ser la red 2 y deseo que se hable con la red 1 que es la que está en el otro lado aplico cambios y miren que inmediatamente aparece el estado de establecido voy a abrir el otro extremo aquí estoy en oficina 1 recuerden que me había quedado un estado de no fase 2 miren que automáticamente cambió el estado entonces la VPN ya está conformada si reviso los PIR aquí están si reviso las rutas entonces miren que ya las redes están publicadas las rutas ya están publicadas así que ya el lado 1 con el lado 2 se habla entonces lo único que me falta en el lado de oficina 2 es el NAT entonces Firewall NAT y entonces aquí la red local es la .2 el aceptar y aquí lo subimos listo entonces para que ustedes vean de que en este momento pues no tengo equipos locales en esos en esos segmentos pero voy a hacer voy a hacer un PIN desde aquí a la red local de allá y hacerlo a través de interfaz ahí está entonces miren que aquí ya estoy realizando conexión con el otro lado y el NAT entonces está haciendo su trabajo entonces ya me estoy comunicando con el otro extremo entonces después de que los dispositivos se conecten en la interfaz donde está ese direccionamiento van a poder comunicarse sin ningún tipo de inconveniente entonces allí vemos de que la VPN está realizando su trabajo entonces ya con eso podemos ver que la configuración VPN es bastante simple solamente son cuatro pasos y después de que los configure correctamente va a funcionar sin inconvenientes ahora habíamos visto una tabla que nos mostraba el tipo de cifrados entonces teníamos perdón la encriptación MD5 SHA1 SHA256 entonces ¿dónde configuramos estas encriptaciones? como utilizamos prácticamente unos perfiles que en el IPsec vienen por defecto ustedes no vieron de que yo realizará esos cambios pero si yo me voy aquí al Proportals o al Profiles aquí si los vamos a poder modificar entonces lo único que debemos de tener en cuenta es que deben de ser los mismos en ambos lados entonces voy a hacer lo siguiente voy a cambiar de SHA que es bueno es el recomendado para la mayoría de modelos que lo soportan en aceleración pero lo voy a cambiar a MD5 para que ustedes vean de que este cambio lo puedo hacer y que va a ser muy fácil entonces aquí en el Proportals estoy activando el MD5 y que sucede automáticamente la VPN se desconecta voy a abrir el otro dispositivo y aquí en el Proportals voy a cambiar de SHA a MD5 listo entonces una vez que ellos traten de conectarse nuevamente ya entonces van a establecer la conexión sin ningún tipo de problema y en este momento ya me está trabajando en MD5 listo entonces veo que hay preguntas vamos a ver puedes dejar ver de nuevo la configuración del NAT la configuración del NAT no es nada del otro mundo es un source NAT cuál es la dirección local en este router y cuál es la dirección remota en este del otro router la dirección local del otro router del otro extremo y simplemente una set esto lo único que va a hacer es que antes de la regla de enmascaramiento entonces esto debe ir de arriba y esto nos permite que antes de que el tráfico pase por el enmascaramiento que el cual lo que va a hacer es sacar la conexión a través de la pública pues entonces ya llega directamente a la red del otro extremo por lo cual el tráfico como es aceptado por esta parte no llega a esta regla y de esta forma ocasiona que la VPN funcione correctamente entonces ese es el único propósito de esta regla y debe de estar en ambos routers entonces en el router del otro lado vamos a encontrar de que la regla simplemente es la inversa entonces miren que aquí va a ser la 2 0 como source y destination la 1 0 y acá en este lado vamos a tener entonces la inversa listo hay otra pregunta de Sergio Ramírez los dos sitios deben de tener IP pública o solamente basta con el servidor principal bueno se puede configurar un modo agresivo el problema aquí va a ser de que algunas veces funciona algunas veces no entonces en un sitio a sitio idealmente deberían de tener ambas públicas el modo agresivo pues algunas veces suele presentar problemas así que si ustedes tienen pública en un solo lado les va a funcionar de manera más estable el próximo ejemplo que voy a mostrar que va a ser la L2TP IP IPSEC ese modelo L2TP IPSEC en un momento ya se los voy a mostrar cómo se configura otra pregunta ¿puedo tener dos tipos de VPN configurados en mi RB? si no hay ningún tipo de problema si ustedes lo van a hacer a través de IPSEC pueden configurar varias políticas yo puedo tener varias políticas aquí yo lo que yo si recomiendo es que si ustedes configuran varias políticas a nivel de netwatch configuren políticas que habiliten una política en un momento y si no funciona perdono tanto la política el peer entonces aquí van a poder crear varios peers a cuáles públicas están apuntando y cuando el netwatch que nos va a permitir ejecutar comandos que cuando el pin funcione pues digamos que deshabilitamos una regla y cuando el pin no responda pues la deshabilitamos y que utilice otra VPN entonces yo les recomiendo que cuando lo trabajan con IPsec idealmente deberían de tener una como principal que funciona y si se cae pues que utilice las siguientes no tanto que varias estén al tiempo si necesitan hacer varias entonces les recomiendo a través de túneles de interfaz para que a nivel de rutas podamos o sea todas funcionen pero a nivel de rutas especificamos la prioridad de cada una de ellas que es el ejemplo que les comento que vamos a hacer más adelante otra pregunta si requiero que los de un lado naveguen por la guan del otro bueno esa política en esta IPsec no la recomiendo tanto también se puede configurar en la que vamos a hacer más ahora que va a ser la L2TP IPsec entonces les voy a explicar a nivel de rutas cómo ustedes fuerzan o pueden forzar a que todos salgan por internet al otro lado o cómo evitan de que todo salga por internet para el otro lado y simplemente accedan al servicio local y a través de internet el usuario siga usando su internet porque dependiendo del uso de la VPN van a encontrar que el cliente les puede pedir si la VPN le van a dar un uso como el que hablábamos al inicio de que tratan de ver películas de otro país entonces si yo tengo un router por ejemplo en Estados Unidos y deseo ver el contenido de Netflix que hay en Estados Unidos pues yo puedo configurar la VPN para que toda la salida de internet se genere por el router que está en Estados Unidos entonces ese sería el uso más adecuado pero muchas veces a nivel corporativo piden lo contrario de que solamente accedan por VPN a los dispositivos locales pero cuando el usuario navega internet salga por su propio proveedor porque va a saturar la conexión de la empresa entonces es muy importante que ustedes tengan claro estos escenarios como es el trayecto de navegación o de uso de la red que desea el cliente para saber cuál política de ruta le vamos a aplicar listo entonces no se preocupen que vamos a hacer esa configuración de la L2TP IPsec que es más flexible en ese tipo de configuraciones hay una pregunta de Jonathan Mauricio dice no es necesario configurar las rutas para que pasen las LAN respectivamente en esta IPsec nativa no es necesario prácticamente el NAT es la que se va a encargar de esa parte listo en la L2TP IPsec que vamos a hacer entonces allí si se requieren rutas entonces por eso es importante que ustedes conozcan cómo desean manejar el flujo de tráfico para saber cuál es la VPN más adecuada para ustedes listo entonces estas han sido las preguntas ya expliqué recuerden que cuando el video se ha cargado posiblemente en unas 24 horas yo cargué los scripts para que ustedes los usen recuerden siempre con los scripts porque me llegan muchos comentarios en nuestro canal de youtube que cargan el script tal cual y que no les funciona ojo recuerden que los scripts son basados en las redes en las configuraciones que tengo en estos routers como ustedes en sus routers tienen configuraciones diferentes la idea no es que carguen el script tal son la 1 la 1 0 en este de acá es la 2 0 la pública es la 10 001 acá es la 10 002 entonces ese tipo de cosas son las que tienen que modificar en sus redes para que funcione correctamente cuál es su pública en el router A es esta bueno entonces en el script debo de cambiar la pública cuál es la pública en el router B entonces esta es entonces en mi caso real la pública es esta modifico eso en el script cuál es la red local en el lado A es esta lo modifico cuál es la red local en el lado B esta lo modifico cuando hacemos esas modificaciones correctamente y cargamos el script ahí si va a funcionar correctamente otro dato muy importante con los scripts siempre verifiquen la versión de firmware entonces en este caso estoy trabajando la 647.9 647.9 siempre es importante que cuando realicen VPN ambos se encuentren en la misma versión eso es muy importante si ustedes tienen una versión diferente si están por debajo actualicen a la misma versión o a una versión superior si en la versión superior no les funciona les recomiendo que queden en la misma versión entonces esto para evitar problemas de compatibilidad en las configuraciones listo entonces bueno ya haciendo esas observaciones vamos a pasar a la siguiente configuración la L2TP IPsec utilizando clientes dispositivos entonces vamos a hacer esta configuración se van a dar cuenta que también es bastante fácil después de que se les indiquen los pasos y configuraciones adecuadas uno de los problemas que tienen muchos usuarios con la VPN como ustedes se darán cuenta por ejemplo en la IPsec es que tenemos muchos campos a modificar entonces cuál es el problema que tengamos muchos campos para modificar y que estos campos tengan muchas opciones que si no sabemos lo que estamos haciendo y empezamos a modificar todos estos parámetros después nos recordamos qué es lo que hemos modificado y después entonces para lograr de que la compatibilidad de extremo a extremo funcione pues allí es donde va a estar el problema entonces este tipo de tutorial lo hice lo más simplificado posible para que ustedes simplemente modifiquen los parámetros que deben de modificar y con eso ya van a lograr de que funcione sin ningún tipo de problema si ustedes tienen tratan de aplicar esta configuración pero ya habían modificado todos estos parámetros les recomiendo hacer el reset configuran su red como la tenían sin modificar estos campos y ya van a poder aplicar el script sin problemas y le va a funcionar sin inconvenientes ya que esta configuración utiliza los proposals por defecto y las políticas perdón los profiles por defecto así que esta configuración trabaja bien para mí así que podemos trabajarlo sin ningún tipo de inconveniente listo entonces L2TP con IPsec entonces vamos a crear un túnel L2TP y por allí dentro va a meter la conexión IPsec entonces aquí tengo un ejemplo tengo una conexión a internet tengo la oficina la oficina tiene una pública una red local y la idea es que nuestro dispositivo ya sea portátil tablet o smartphone se conecte a esa VPN y pueda acceder a los diferentes recursos en esta si vamos a necesitar el apoyo de rutas para poder que podamos alcanzar correctamente esas redes entonces ya les voy a explicar entonces qué es lo que vamos a hacer primero que todo voy a borrar eso que realicé aquí para que ustedes vean de que no depende de lo que hice anteriormente entonces el pir la entidad voy a borrar todo esto porque la L2TP IPsec a pesar de que yo no configuro nada no necesito necesariamente no es necesario modificar lo que ya hay allí bueno esto si lo voy a dejar como estaba la shda para que sea por hardware recuerden que esta es la que viene por defecto hice la modificación a MD5 simplemente para que ustedes vean cómo hacen esos cambios para configurar la aceleración en sus dispositivos entonces ya elimine estos campos voy a eliminar aquí listo entonces ya lo tengo como estaba para que configuremos el L2TP IPsec el IPsec también va a tomar esta configuración por defecto que está aquí así que no necesitamos mover nada lo dejo como estaba y ya con eso vamos a poder hacer la configuración L2TP como es un solo router voy a utilizar este de acá de oficina 1 y lo que vamos a modificar únicamente va a ser vamos a habilitar el servidor L2TP activamos el campo IPsec en yes o sea así vamos a utilizar el IPsec para mayor seguridad le configuramos un secret que sería la clave y por último creamos las cuentas o sea qué usuario y password va a funcionar en esa VPN y por último entonces ya en el portátil PC o smartphone se configura el cliente así que bueno manos a la hora oficina 1 donde configuramos el servidor PPP nos vamos a L2TP server habilitamos el servicio en el IPsec le decimos que si vamos a usar IPsec y le colocamos un secret recuerden siempre el secret debe ser una contraseña fuerte preferiblemente de más de 8 caracteres combinación entre mayúsculas y minúsculas números caracteres especiales y mucho ojo qué tipo de caracteres hay en el secret no todos los caracteres o cuando hacemos combinaciones con otras marcas o con otros dispositivos hay caracteres que ellos no soportan entonces eso lo hemos de tener presente porque he visto casos que a nivel de caracteres algunas marcas no soportan algunos caracteres y cuando tratamos de hacer la contraseña muy fuerte no nos funciona cuando nos integramos con esa marca porque no soporta esos caracteres entonces sí es conveniente que utilicemos caracteres pero los más comunes como las los arrobas los numerales ese tipo de cosas listo ya ese tema de comillas algunas veces puede generar inconvenientes entonces listo aquí le configuré el secret esto es solamente de ejemplo y bueno aquí hay unos campos si el usuario solamente debe usar cuando creemos las cuentas pues si le queremos definir de que cada dispositivo o perdón cada cuenta solamente permite un dispositivo aquí tenemos el campo si queremos limitar la cantidad de ppn que se puedan conectar aquí también lo podemos definir entonces todos esos parámetros son personalizables en este momento lo voy a aplicar de esta forma entonces ya estoy habilitando únicamente el servidor con esta configuración está bien entonces ya creé el servidor y voy a crear un secret entonces bueno voy a eliminarlo para hacerlo desde el comienzo secret entonces voy a colocarle como usuario entonces miguel contraseña voy a colocarle también del 1 al 8 recuerden que no quiero escuchar después por allí que miguel recomienda utilizar del 1 al 8 como contraseña esto es solamente de ejemplo listo tipo de servicio yo lo puedo dejar así en para que en cualquier tipo de configuración de VPN funcione pero si lo quiero especificar a un tipo de servicio específico L2TP y aquí entonces puedo especificar cuál es la dirección IP local que va a tener ese equipo entonces recuerden que en un túnel en un túnel interface un extremo del túnel va a tener una dirección y en el otro extremo del túnel va a tener otra entonces aquí le voy a especificar qué tipo de direccionamiento le voy a colocar o esa conexión va a tener en el lado del router el local address como aquí estoy en el router esta esta a ser cuál es la dirección IP que va a tener ese túnel del lado del router y cuál es la dirección IP que va a tener del lado del cliente el remote así que si yo no lo utilizo si no hago las direcciones por pool las hago directamente aquí entonces lo que sí es muy importante es que estas direcciones que asignamos aquí no deberían de ser deberían de ser las mismas así que yo voy a buscar otro segmento puede ser por ejemplo 172.16.51 en el lado del router y en el lado del cliente entonces 172.16.50.2 y cada vez que creo una cuenta nueva le puedo colocar que el local puede ser el 1 para que quede por decirlo así como una especie de puerta de enlace por decirlo así y en el remoto entonces cada usuario nuevo entonces pasaría a 3 4 5 6 y así voy subiendo por cada usuario si yo deseo que esto funcione como una especie de 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 hcp un direccionamiento dinámico entonces a nivel de perfil debo de crear primero un perfil le asigno un pool y selecciono ese perfil aquí y entonces ya no es necesario especificar direcciones sino que ese perfil se encarga de entregar dinámicamente las direcciones yo lo manejo de esta forma porque me gusta tener claro qué dirección tiene cada usuario para que en caso de que necesite configurar algo a nivel de rutas pues lo puede hacer fácilmente listo bueno entonces me hablaban de las rutas qué sucede con las rutas en el lado del router la interfaz la interfaz cuando el cliente se conecte la interfaz aparece y desaparece así que cuando configuran rutas si yo moví aquí a IP rutas y trato de crear una ruta a nivel de interfaz pues no me aparece la interfaz VPN ¿por qué? porque hasta que no se conecte no aparece y si se conecta y configuro la ruta a nivel de interfaz cuando el cliente se desconecte la ruta desaparece y aquí me va a quedar como un valor un noun en donde va a decir desconocido y deja de funcionar la ruta así que para evitar ese inconveniente vamos a hacer lo siguiente aquí en este campo rutas le voy a decir a qué red me trato o me deseo conectar entonces ¿cuál es la red que deseo alcanzar? la 192.168.1.0 o sea aquí voy a poner el direccionamiento local que cuando este usuario se conecte a la VPN trata de alcanzar listo y ya quedó la cuenta configurada entonces esto es lo que se hace en el router no hay que hacer nada más entonces realizamos los siguientes pasos activamos el servidor habilitamos el IPsec configuramos el secret y creamos una cuenta en secrets listo el siguiente paso es configurar nuestra cuenta en en el dispositivo en este caso voy a hacer el ejemplo aquí en el computador voy a habilitar voy a habilitar voy a habilitar la conexión entonces voy a hacer una conexión nueva y le voy a decir de que me voy a conectar a una red de trabajo voy a decir de que voy a crear una nueva conexión y que esa conexión la voy a realizar a través de la conexión de internet entonces dirección de internet en este caso sería la dirección IP pública y aquí le voy a indicar cómo se va a llamar esa VPN entonces le puedo colocar como nombre por ejemplo VPN MacroPix entonces le voy a colocar un nombre que me permita a mí identificar fácilmente con qué me estoy conectando listo muchos utilizan nombres genéricos y cuando crean muchas VPN no recuerdan cuál VPN es cuál entonces es muy importante el nombre que nos permita saber qué es y con qué nos estamos conectando le damos crear él después de que crea esto no nos va a funcionar inmediatamente porque el Windows va a configurar una VPN como si fuera contra un servidor VPN Windows así que esa configuración por defecto no nos va a servir entonces después de que hacemos eso nos vamos a dirigir aquí configuración del adaptador y buscamos nuestra VPN y le damos propiedades listo entonces aquí en propiedades le doy aquí nuevamente en propiedades vamos a encontrar de que en general nos aparece la pública donde estamos apuntando en opciones recordar las credenciales y nos vamos a dirigir a seguridad entonces tipo de VPN automático no me sirve le voy a decir de que mi conexión es L2TP IPC luego en configuración avanzada vamos a configurar el PIR entonces va a ser del 1 al 8 y luego entonces le especificamos si vamos a trabajar con cifrado o no entonces normalmente por temas de seguridad se trabaja con cifrado algunas veces si no les funciona lo pueden dejar el opcional porque ya pues el IPsec es el que nos va a dar el tema de seguridad y luego vamos a decirle que protocolos vamos a trabajar el MS-CHAP versión 2 es más que suficiente aquí en el router podemos ver en el servidor de que esta opción ya está habilitada entonces con ese debería funcionar sin ningún tipo de problema pero podemos utilizar también las anteriores le damos a aceptar y listo en este momento no voy a hacer la conexión ya está lista no voy a hacer la conexión porque el Windows automáticamente me va a tratar de sacar por allí y vamos a perder la conexión por la por la no me podría generar una desconexión con la plataforma entonces no lo voy a hacer pero ahora que hagamos el ejercicio con los dos routers voy a configurar el cliente con las mismas características y vamos a ver que se conecta listo entonces eso es todo yo aquí ya le puedo dar clic derecho conectar o desconectar y ya me puedo conectar a esa VPN listo entonces este tipo de VPN es automáticamente el Windows va a tratar de sacar esa conexión y todas sus peticiones automáticamente por esa VPN quiere decir de que todos los clientes van a salir a internet por la VPN ¿por qué sucede de esta forma? porque en el mismo Windows va a utilizar sus métricas para salir a internet así que si ustedes desean de que la métrica no utilice la VPN para salir a internet debemos de hacerlo manualmente a nivel de interfaz así que utilizamos la configuración de la tarjeta de red digamos que si yo deseo que por el puerto de Ethernet o por la red Wi-Fi salga a internet entonces me voy a propiedades aquí en avanzados entonces aquí en la métrica desactivo la automática y le coloco una métrica baja por ejemplo uno entonces cuando yo le configuro manualmente este tipo de métricas le estoy forzando a que mi conexión principal a internet sea esta y no la VPN ¿listo? entonces esa es la digamos que la configuración la configuración en caso de que ustedes deseen configurar la métrica de manera manual y aquí le coloco una más alta entonces con eso ya le estoy diciendo al router cuando yo necesite perdón a la laptop si yo deseo llegar a ese otro lado solamente va a ser para esa conexión con esos dispositivos locales pero cuando salga a internet lo voy a hacer por mi conexión directa a internet si no deseo que funcione de esa forma no le modifico nada ya que por defecto el Windows va a utilizar la VPN como conexión preferida y voy a salir a internet por el otro extremo listo entonces voy a revisar si hay preguntas hasta el momento y me dice si hay dos segmentos de la red hay dos segmentos de la red distintos en la red LAN bueno si hay dos segmentos ustedes aquí igual en la en el secret ustedes no pueden ustedes tienen la opción de colocar más más rutas digamos que fuera la 192.168.1 0 perdón punto 3 punto 0 es las 24 creo que es con la coma vamos a ver si me la dejó en volta sí entonces con la coma allí le estoy indicando de que no solamente la ruta es para esta red para alcanzar esta red sino que también voy a alcanzar esta entonces eso si ustedes tienen varias redes allí les pueden especificar separando por comas a cuántos segmentos desean alcanzar o a nivel de máscara pues también le puedo decir digamos que si fuera el segmento 1 y el segmento 2 no necesito colocar las dos los dos segmentos sino que podría colocar un es las 23 ah no perdón este 23 es para el 0 y el 1 entonces dependiendo del alcance de la red así mismo van a colocar entonces los los segmentos si no están juntos entonces no lo podemos resumir en una sola máscara sino que toca especificar cada una separado por comas hay una pregunta de Juan Carlos Cortés y dice ¿no es necesario crear una regla de puertos en el firewall para la VPN por L2TP? depende lo que sucede es que yo aquí tengo un escenario prácticamente local y no hay reglas de firewall si ustedes tienen reglas de firewall idealmente deben de aceptar los puertos de la de la VPN para que esas reglas digamos que es parecido a lo que hicimos con el NAT en la otra VPN debemos de crear unas reglas en donde le decimos esas peticiones sí o sí deben de ser aceptadas porque es posible que las reglas de firewall que tenemos aquí nos bloqueen el tráfico de VPN y ocasiones de que la VPN no funcione entonces si ustedes tienen reglas de firewall lo que deben de hacer es una solicitud perdón deben de hacer un input porque esa petición de VPN va a llegar al router cuál es la IP pública a la que llega qué tipo de protocolo es entonces allí verificamos el protocolo de la VPN que estamos usando qué tipo de puerto es y como action le damos una set para que ese tráfico sea aceptado y debe de estar esas reglas a nivel superior para que puedan ser aceptados ese tráfico antes de que pase por las otras reglas de firewall que posiblemente bloqueen el tráfico e impida de que la VPN funcione correctamente entonces en ese escenario por eso ustedes van a ver muchos tutoriales de que dice que primero debemos de colocar esas reglas de firewall como muchos desconocen qué tipo de firewall ustedes están usando deben de colocar esas políticas antes para que pueda funcionar porque lo contrario si ustedes tienen una política de firewall que impida de que esas peticiones lleguen al router pues va a impedir de que funcione la VPN otra pregunta el video en cuánto tiempo se publica bueno normalmente tengo entendido que se transmite en vivo al mismo tiempo en YouTube entonces una vez que finalice más o menos como en unas 6 horas u 8 horas ya queda publicado listo entonces esa es la configuración entonces este este es el siguiente ejemplo L2TP IPsec pero vamos a utilizar clientes router cuál es la ventaja de trabajar con este con estos routers de que los dispositivos que se conecten al router pues no necesitan configurar nada para acceder a este lado yo configuro un cliente VPN en este equipo de aquí para poder establecer la VPN y ya los dispositivos locales pues se hablan inmediatamente entre ellos entonces aquí pues lo que cambia es muy poco el L2TP server habilitado el IPsec habilitado configuramos el secret creamos las cuentas y ya en el lado del cliente se configura como es el router configuramos la interfaz VPN y configuramos rutas ese es el paso adicional que hay que hacer entonces esta parte ya la hicimos porque es el mismo ejemplo con los portátiles pero con los routers lo que vamos a hacer es utilizar el router cliente para configurar entonces esa conexión entonces solamente me falta lo de el lado B entonces voy a utilizar este dispositivo me voy a PPP esto lo voy a borrar porque vamos a hacerlo desde cero y voy a configurar una interfaz entonces cliente L2TP aquí le configuro un nombre lo puedo dejar así lo configuro personalizado y me voy a conectar al 10.0.0.1 el usuario creo que fue Miguel el que puse y contraseña la misma que puse en la cuenta listo IPsec si si no estoy mal puse creo que fue MacroTix vamos a confirmar si MacroTix y bueno aquí está entonces la parte de las rutas aquí en el router entonces ya le indico el tema de las rutas si yo deseo que toda la conexión de internet salga por el router remoto voy a activar este campo y aquí le defino la métrica de la ruta entonces esta configuración por defecto lo que va a hacer es que todo el tráfico de internet de mis dispositivos locales van a salir por la VPN si no deseo manejarlo de esa forma no habilito el campo y vamos a configurar rutas manuales vamos a dejarlo así para que ustedes entiendan la configuración de rutas entonces aquí aplico el cambio y cuando vemos la r quiere decir de que ya está conectado entonces miren que la VPN funciona me voy al otro dispositivo y miren que ya me aparece una interfaz dinámica que se conectó conmigo y si me voy a IP rutas entonces allí me aparece la ruta de esa de esa conexión VPN y me aparece la dirección IP que le asigné a esa interfaz aquí en las en la conexión entonces me aparece cuál es la dirección que tiene ese dispositivo por su lado entonces en este momento no hay una ruta como tal que defina cómo llegar a que defina por este lado del lado del app mini si yo reviso en IP rutas pues están las rutas convencionales simplemente me dice de que hay una interfaz VPN y que el otro lado de la interfaz pues tiene la 50.1 listo entonces a nivel de rutas si yo deseo llegar a la red 1 miren que no hay nada que me diga si yo deseo llegar a la 192.168.10 no hay nada que lo diga así que aquí ya debo de crearlo manualmente entonces aquí le voy a decir de que la red que yo pretendo alcanzar es la 192.168.1.0 es las 24 y le voy a decir entonces aquí le puedo especificar ya sea la interfaz VPN o la IP de la interfaz en el otro extremo que viene siendo la 50.1 entonces vamos a ver que cualquiera de las dos me va a parecer como normalmente debería salir como reshable entonces miren que allí me aparece la puedo alcanzar a través de la interfaz entonces esta es la ruta que debo de crear para llegar a esa red 1 o manualmente le puedo decir de que es como tal la interfaz entonces eso es lo único que me toca adicionar a nivel manual crear la ruta para poder llegar a ese direccionamiento listo entonces eso es lo que debemos de hacer a nivel de rutas para poder alcanzar el otro lado en el lado del servidor no es necesario configurar porque recuerden que a nivel de secrets ya le definí cuáles son las direcciones que yo debo de alcanzar al dispositivo remoto entonces una vez que se conecta automáticamente aquí vemos de que en las rutas los elementos ya son agregados por eso las rutas me aparecieron de manera dinámica aquí tenemos la red 3 aquí la red 2 todavía no aparece porque como acabé de hacer el cambio necesito matar la conexión se mató la conexión y allí ya vemos de que el cemento ya fue agregado ¿por qué agrega el cemento 2 y el cemento 3 de manera dinámica? porque se lo coloque aquí si no las coloco de manera dinámica me tocaría configurarlas manualmente entonces prefiero utilizar este método porque así no tengo que recordar cada ruta para qué es y cuando los clientes se desconecten entonces automáticamente se va a remover esas rutas entonces aquí tengo la VPN la voy a desactivar y miren que automáticamente las rutas en el otro lado desaparecen entonces eso me va a permitir tener una tabla de rutas con estrictamente lo necesario o lo que se está utilizando en ese momento listo entonces eso ha sido todo espero que les haya gustado de que les haya servido de mucho recuerden que cuando ya se cargue el video y una vez que pueda ver que ya está cargado voy a subir los scripts para que ustedes los puedan estudiar y los puedan utilizar a su gusto recuerden que con este modelo L2TP IPsec ustedes pueden utilizar la pública en un solo lado así que aquí estoy utilizando pues este ejemplo pero en este escenario la pública solamente es necesaria en el lado del servidor así como lo tengo en este ejemplo entonces miren que aquí tengo una pública y en este lado lo único que necesito es internet entonces en este lado sucede también lo mismo tengo dos routers pero yo solamente necesito la pública en este lado porque yo para configurar los clientes solamente configuro cuentas no debo especificar desde qué dirección se van a conectar entonces para los que me preguntaban si necesito sí o sí pública en ambos en ambos extremos el IPsec lo permite pero con el modo agresivo que no lo recomiendo mucho así que prefiero utilizar el L2TP IPsec para lograr esa conexión y no necesito pública en ambos lados solamente necesito la pública en uno solo bueno hay otra pregunta se puede crear estas VPN en un ISP que no maneje IP fija bueno si ustedes son ISP y los clientes necesitan VPN les van a complicar un poco las cosas porque necesitamos voy a estar limitado en cuanto al número de VPN que voy a poder o los clientes van a poder realizar por pública entonces si ustedes manejan un internet un internet un internet banda ancha para un cliente doméstico lo recomendable es que no no les ofrezcan este tipo de servicios o en el peor de los casos que ustedes creen un servidor VPN en donde ellos configuran un cliente desde su hogar y el equipo remoto también es otro cliente y usted a nivel de rutas pues comunique esas dos conexiones pero entregarle por decirlo así la configuración de VPN para que la realice directamente en su router van a estar limitado en base a la cantidad de puertos que van a poder habilitar para este servicio y pues va a llegar un momento en donde cuando un cliente les pida una VPN pues ya tienen todos los servicios implementados y ellos no lo van a poder acceder listo entonces este tipo de configuraciones es recomendable cuando ustedes ya tienen un nivel en donde tienen su pool de públicas y las pueden repartir a sus clientes para que ellos hagan este tipo de implementaciones hay otra pregunta tengo una duda sobre la ruta si quiero conectarme a una red local al lado del servidor ¿cuál es la ruta configurar? la ruta recuerden que simplemente es indicarle cuál es la red de destino aquí en el destination address cuál es la red que yo pretendo alcanzar entonces debo de saber desde el lado del cliente que él desea ver la pongo aquí y la ruta viene siendo la interfaz VPN o la IP remota del túnel recuerden que cuando estamos configurando la VPN le estamos configurando una dirección que va del lado del router y la dirección IP que recibe el cliente en este caso la IP que está en el lado del router es esta así que esa va a ser mi puerta de enlace o puedo seleccionar manualmente la interfaz y de esa forma ya la ruta queda establecida y aquí debo configurar cuál es la red local de ese cliente que deseo ver perdón la red local que desea ver ese cliente entonces con eso ya la ruta va a funcionar cuando tengo dos routers es el mismo ejemplo que acabamos de hacer aquí entonces cuáles son las redes locales que yo tengo en este router que él debe de ver y aquí cuando se establece la VPN en el lado del cliente configuro la ruta manualmente entonces le digo cuál es la red que deseo ver al otro lado y por dónde cuál sería el gateway que viene siendo la IP del otro extremo del router o la interfaz como tal VPN que he creado listo hay otra pregunta cuando hay certificaciones por el momento está programado en la ciudad de Cali a partir del 24 de mayo vamos a realizar certificación MTCNA y certificación MTCR en ambas certificaciones se van a ver lo que vienen siendo VPN en la MTCNA unas VPN básicas y en el MTCRE estaremos viendo los túneles entonces ambas son certificaciones que les pueden servir para que ustedes hagan esto pues ya en práctica y veamos diferentes tipos de túneles entonces recuerden que para el 24 de mayo y si desean obtener mayor información puede escribir al correo ventas arroba macrotix.com por el momento están programadas para la ciudad de Cali así que es muy importante verificar de que para esas fechas digamos que la situación actual pues ya digamos que se haya solucionado para que digamos no tengan problemas en movilizarse al momento de participar en el curso listo de lo contrario es recomendable de que se inscriban únicamente los que viven en la ciudad de Cali las fechas son seguidas si son del 24 que es un lunes y finaliza el viernes ya que la MTCNA son tres días así que inicia el lunes terminando miércoles y la MTCRE sería jueves y viernes certificaciones virtuales por el momento no tenemos realmente quien digamos certifica como tal es la marca y por el momento solamente nos ha dado el aval de hacer la teoría virtual y la certificación como tal que usted tenga su certificado y se debe hacer la práctica presencial y el examen presencial así que sí o sí se deben de movilizar hasta Cali para poder finalizar el proceso de certificación por el momento preferimos darlo 100% presencial porque se han presentado problemas con algunos participantes en el momento de conseguir tiquetes económicos o por el tema de pandemia o de las marchas pues no han podido movilizarse correctamente entonces en el momento se no han podido finalizar su proceso de certificación entonces por esta razón lo estamos haciendo 100% presencial para que no tengan problemas con las fechas de obtener su certificado fechas de Bogotá por el momento tenemos cancelada las certificaciones para otras ciudades ya que hemos tenido problemas con los confinamientos que planifican de manera muy por decirlo así muy por encima de las fechas entonces no nos da oportunidad de mover las fechas y también ha ocasionado problemas de logística en las certificaciones entonces por el momento hasta nuevo aviso vamos a estar realizando certificaciones únicamente en la ciudad de Cali para que ya que es nuestra sede local en donde vamos a poder dar manejo a las fechas de manera más apropiada y pues lo ideal es que sean participantes de Cali entonces hasta nuevo aviso pues ya estaremos informando cuáles serían las fechas para otras ciudades bueno entonces eso ha sido todo espero que les haya sido de utilidad recuerden que mi nombre es Miguel Paz especialista de productos de la marca Microtik con Microtik Sass y también trainer oficial de las certificaciones que ven en pantalla entonces no siendo más y para no extenderlo más nos estaremos viendo en un próximo video recuerden suscribirse a nuestro canal voy a pasarlo nuevamente que es Microtik Sass para que ustedes puedan ver las grabaciones de los seminarios obtener los scripts y allí pues van a tener la información de nuestras capacitaciones recuerden suscribirse darle like si les gustan los contenidos y darle a la campanita para que les notifique sobre todos los contenidos nuevos que estaremos realizando muchas gracias por su tiempo y no siendo más nos estaremos viendo en un próximo video o seminario y no siendo más de la campanita también o no si te lo asiste a decir no y no